Una entrevista con el ingeniero Miguel Jara, nuevo director de gestión de agua potable y alcantarillado del municipio del Cantón Murona. Ingeniero Jara, usted no es nuevo en este despacho, recuérdenos la época en que ya estuvo en estas funciones. Para mí es placentero volver a servir a la ciudad de Macas, realmente tengo un poquito de experiencia, hace seis años salí de la institución y por decisión del señor alcalde Francisco Andramoño estoy de nuevo en la dirección, quiero colaborar, dar lo mejor que puedo yo de parte de mí. A la ciudad de Macas realmente ha habido cambios, no en cuanto al sistema mismo, pero sí en cuanto a reglas nuevas que hay que cumplir. Estoy empapándome, ya he comenzado a visitar las plantas, realmente tenemos una planta moderna que en los próximos días Hidroabanico hará entrega a la municipalidad y al servicio del Cantón Murona, específicamente a la ciudad de Macas General Proaño, donde estaremos dando ya con mejor calidad y mayor cantidad de agua a los barrios de Macas. Estoy empeñado en regular las válvulas, tengo algo de conocimiento del sistema de distribución de la ciudad de Macas, estoy ya primerito arreglando una serie de fugas que hemos tenido por el incremento de caudal y parte de la construcción de los subsistemas que ha habido. Usted sabe que por construir el alcantarillado se tuvieron algunas roturas de red y estaban mal reparadas, y estoy volviendo a reparar, a dejar al día, y luego hay que hacer una evaluación ya del sistema antiguo de las redes de Macas, de tal forma que no podamos presionarle mucho porque tenemos gran cantidad de agua que está entrando a la ciudad de Macas. Siguen funcionando las dos fuentes, una de Gimbitono, la nueva planta financiada con los recursos de Hidroabanico, y también la de San Isidro. Sí, sí, realmente la de San Isidro es la que tenemos problemas actualmente porque la conducción ya tiene más de 30 años de estar en funcionamiento. Es la que nos ha dado problemas últimamente, incluso a la anterior administración fue la causa de que se rompieron las tuberías de asbestos y cemento, y ya no hay en el mercado este tipo de tubería, y para reparar tuvieron que mandar a pedir, y usted sabe, eso no es de la noche a la mañana, entonces, por suerte, le digo así, la administración anterior ya ha tomado cartas en el asunto y ha contratado el estudio para el cambio de esta tubería. Ahorita tenemos, está en la etapa de revisión de algunas sugerencias que se ha hecho por parte del administrador, y yo también, ya entrando acá, tuve la oportunidad de irme a hacer una inspección en sitio y dar algunas sugerencias para que toda la comunidad que está a lo largo de la conducción quede con el servicio y con buena presión. ¿Qué tiempo tomará eso? Verá, más o menos para fines de este mes, tengo entendido, nos entregan ellos los estudios con las correcciones, y luego pasaré de inmediato al señor alcalde para que busque el financiamiento. El señor alcalde ha priorizado este proyecto, tiene dentro de la agenda de él priorizar este proyecto, y con eso no tener mayores interrupciones del servicio de agua desde la planta de San Isidro, porque esta planta brinda el servicio de agua desde la YED de la Florida hasta llegar a San Isidro. Ayer nomás tuve que estar hasta las ocho de la noche trabajando en San Isidro, porque ahí están haciendo un alcantarillado para la parroquia, pero para hacer la alcantarillada han roto algunas matrices. Personalmente tuve que trasladarme allá para exigir a los contratistas que se apuren con las reparaciones, y mientras tanto ya la comunidad quedó sin el servicio prácticamente todo el día. Hablé con los contratistas que no se vuelve a repetir estas situaciones. Inclusive se está anunciando por parte de Comunicación del Municipio que habrán nuevos cortes de agua, entonces la pregunta ciudadana es, con la planta de Jimbitono, la nueva planta moderna, se ofreció en la pasada administración que ya no habrían cortes de agua, pero sigue habiendo. Verá, es que va a seguir pasando esto. Usted sabe, hay un contrato de la regeneración de la Jaime Roldós Aguilera. Ahí están colocadas algunas válvulas que ya no funcionan, y para reparar esas válvulas nosotros de ley tenemos que suspender prácticamente media ciudad el servicio de agua. Pero le vamos a hacer de tal forma que en un solo día se le coloque todo lo que tengamos que hacer para no estar cada rato suspendiendo. Para el día de mañana está programado la suspensión de agua, porque hay una calle donde no les llega el agua porque es hecho a la antigua, no con accesorios sino con manguera, pasa de una tubería a otra con manguera de media. Esa gente ha venido sufriendo por años de presión de agua. Entonces tenemos que ir saneando estas pequeñas cositas para que ya en lo posterior no tengamos estos inconvenientes y los reclamos que con justo derecho tiene la gente, de decir, ingeniero, no tenemos agua, entonces hay que tomar una decisión. Y la decisión es cambiar de accesorio y darles un mejor servicio, y eso es lo que se va a hacer el día de mañana. En otras palabras, el problema ahora ya no es la planta de tratamiento donde se filtra, se purifica el agua, ahora es el sistema de red de tuberías que ya están obsoletas. Correcto. Eso también usted recordará, hace años atrás se hizo el cambio de redes, pero solo en el centro de la ciudad. Las redes en los barrios periféricos están también ya con 20, 25 años de uso, y para eso se va a contratar un estudio o un rediseño, porque ya hay los planes maestros de agua potable, para hacer un cambio íntegro de todas esas redes. Ya ese estudio está prácticamente por, ha quedado obsoleto por la gran cantidad de barrios que se han poblado, y necesitamos cambiar los diámetros de redes. Bueno, y los sistemas de alcantarillado, ¿cómo están? Bueno, los nuevos no hay ningún problema, tenemos algunos barrios que no disponemos, como en la parte sur, los vergeles, el naranjal, el guayabal, el vergel, este, y ambas. Le comento que están presentados dos proyectos, dos subsistemas, el 5 y el 6, que comprende el naranjal y ambas, al banco de desarrollo. Eso en próximos días saldrá ya, nos ha mandado a hacer algunos correctivos, pero estamos ya a punto de terminar, y luego ya vendrá ya la parte contractual de la contratación mismo. En el asentamiento humano barrio Leninmoreno, más bien barrio Leninmoreno, sé que bajan aguas servidas de algunos sectores de la parte norte de la ciudad. ¿Existe ahí el correcto tratamiento de aguas? Algunos comentarios ciudadanos han dado a pensar que las aguas servidas finalmente están yendo a parar en los ríos. Verá, justamente a finales de la administración anterior, dejaron contratando ya la planta de tratamiento para Nueva Jerusalén y Leninmoreno. Ahorita están en plena ejecución de la planta de tratamiento y un tramo de alcantarillado. Entonces hay que esperar que se termine ese contrato para luego continuar hacia Nueva Jerusalén con el alcantarillado y así ya no baje agua contaminada hacia los ríos. Como usted no es nuevo en estas lides, en estas administraciones de agua potable, ¿cuál es su mensaje a la población en esta su primera entrevista en la administración del nuevo alcalde? Bueno, más bien estamos aquí con las puertas abiertas. Eso ha sido un lema del señor alcalde, que todos sean atendidos lo más pronto posible. Estamos haciendo eso. Y cualquier inquietud, cualquier problema que tengan en lo que se refiere a agua potable y alcantarillado, vengan acá con toda confianza, que nosotros estaremos pretos para ayudarles y servirles en lo que podamos. Muchas gracias, el ingeniero Miguel Jara, experimentado funcionario, que ahora está como director de gestión de agua potable y alcantarillado en el municipio del Cantón Morona.